El show de Garfield Hace días que no veo a Liz. Garfield, hoy no tienes buen aspecto. Ya empezamos. ¿No sería más fácil que le invitases a cenar? ¿Te ayudo a sujetar el estetoscopio? John, Garfield no tiene ningún problema. ¿Ves? Ella sí que sabe. Salvo el exceso de peso, por supuesto. ¿Y tú qué sabes? Lo que me recuerda que... Será mejor que vea cómo vas. Un kilo más y necesitaré una grúa para hacer esto. ¡Eh! Los comentarios sarcásticos son cosa mía. Bueno, como ves, vas a inaugurar mi nueva báscula para animales, Garfield. John, por favor, ¿quieres seleccionar gato corpulento? Gato corpulento, justo lo que pediste. ¿Cómo pesas? ¡Bola de mugre y pasta! ¡Caray! ¡Ese trasto habla! ¡Y me ha gritado una grosería! ¡Oh, cuánto lo siento! Olvide decírtelo. Es una báscula parlante. ¡Vuelve aquí, bola de grasa! ¡Aún no he acabado contigo! ¡No es posible! Ah, Garfield está más gordo de lo que creía. Dice que necesita perder dos kilos de inmediato para el fin de semana poder ser. ¿Y si no lo hace? Entonces supongo que no quedará más remedio que llevarlo al spa para gatos. ¡Oh! ¿El spa para gatos? ¡Eso suena genial! Masajes, siestas largas, más masajes, más siestas largas. Allí le pondrán una dieta estricta baja en grasas. Esta larga y luego, luego... ¿Dieta estricta baja en grasas? Con esa dieta podré seguir comiendo lasaña y pizza y arroz frito con cerdo y rollitos de bacon con bacon, ¿no? Os pondré un vídeo del sitio que tengo en mente. Bienvenidos al spa para gatos de Maggie, el mejor balneario del mundo para gatos obesos con carácter. Cuando llegó al spa de Maggie, Héctor hacía doce comidas al día. Bueno, estaba tan gordo que cuando tenía que ir del salón a la cocina, cogía un taxi. Pero gracias al spa de Maggie, todo eso ha quedado atrás. ¡Miren a Héctor ahora! No parece un gato sano y despierto. En el spa para gatos de Maggie, su adorada mascota será sometida a un estricto programa dietético y de ejercicio físico. Garfield no puede ir a ese sitio. No, haz caso a John. Tiene razón para variar. John, o pierde dos kilos para el fin de semana, o tendrá que ir al spa para gatos. Si quieres, llévate la báscula a casa para controlar sus progresos. Haré lo imposible para que adelgace. ¿Crees que podrás hacerlo, Garfield? ¡Garfield! ¡Es el almuerzo de Liz! Ver tanto ejercicio me ha abierto el... apetito. La cena está lista, Garfield. Quiero lasaña, costillas, comida china, tarta de crema con chocolate y roast beef acompañado de roast beef y guardiciones para mis guardiciones y también... ¿Qué es esto? Disfruta de tu hoja de lechuga, Garfield. Caray, yo esperaba comida. Le he puesto esa dieta estricta que recomendaste, Liz. ¿Sabéis? Esto no está tan mal si le pones nata y sirope de chocolate. Luego te llamo, Liz. Vamos a ver qué tal vas. ¡Mmm! ¡Has engordado otro kilo! ¡Bien hecho, Gordinflon! Unos gramos más y no cabrá nadie más en la ciudad. ¿Ves? Ahora tienes que adelgazar tres kilos. Me preocuparé por eso mañana. No sé qué va a tener que pasar para que se lo tome en serio. John nunca me enviará a ese sitio para gatos gordos. Y aunque lo hiciese, seguro que no sería tan malo. No sería tan malo. No sería tan malo. ¡Déjenme salir! ¡Por favor, déjenme salir! Aquí no pinto nada. ¡Es todo un gran error! ¡En serio! No soy obeso, solo que tengo demasiados pelos. Yo que tú no haría eso. A la enfermera psicópata no le gusta que gritemos de miedo. ¿La enfermera psicópata? No querrá saber lo que le hizo al último gato obeso que se quejó. ¿Qué le hizo? Bueno, vamos a dejarlo claro. Era yo. ¡Ayuda! ¡Ayuda, John! O mejor aún, ¡alguien competente! ¡Ayuda! Un momento. Tengo que controlarme. No es posible que la enfermera psicópata sea tan mala. ¿Dónde está el nuevo gato obeso? ¡Sí! ¡Sí es posible que sea tan mala! ¡Ahí estás! ¡Has estado gritando de miedo! ¿Qué? Yo no... Estaba ensayando mi canto tiroles. ¡Escuche! ¡Talaralino! Bueno, vamos a ponerte en forma. Primero, la cena. Cenar es bueno. Espero que te guste el guisante. ¿Los guisantes? ¡Me encantan los guisantes! ¡Los! No. Un guisantín. ¡Caray! ¡Es un guisante diminuto! ¿Os importaría daros la vuelta? No quiero que mis fans me vean llorar. ¡Cómetelo! ¿Puedo comerme la mitad ahora y llevarme el resto a casa en una bolsa? ¡Cómetelo! Empezarás tus ejercicios en cuanto termines. ¿En cuanto termine? Bien, vale. Vamos allá. ¡Uy! Mis felicitaciones al chef. Bien. Es hora de hacer tus ejercicios. ¡Eh! ¡Espere! Necesito tiempo para digerir la comilona. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Sigue repitiendo eso durante toda la eternidad. No. Seguro que ya he bajado dos kilos. Lo siento, amigo. Continúas estando gordo. ¡Ah! Más rápido. Mi abuela corre más rápido que tú. Apuesto a que también obliga a su abuela a hacer esto. Seguro que ya he adelgazado todo. ¿No me has oído, polo de grasa? ¿Qué? No vas estando gordo. Más rápido. ¡Ay, Dios mío! Más rápido. Más rápido. Aquí no queremos bajos. ¿Queda entendido? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Y por qué lo veo todo en blanco y negro? Seguro que ya he adelgazado. Ya lo sabes, ¿no, Tripón? Eso es. Estás más gordo que nunca. Hasta tu lado flaco está gordo. Estás tan obeso que cuando te caes de la cama te caes por los dos costados. ¡Ya basta de insultos! Estás tan gordo que cuando te pesas la báscula dice ¡De uno en uno, por favor! Estás tan obeso que podrías estar en dos ciudades al mismo tiempo. No temas, Garfield. Estás entre amigos. De hecho, todos tus amigos están aquí. Yo no veo ningún amigo. Aquí están tus amigos, Garfield. Pizza, helado, tarta, pastel, queso, roast beef y, por supuesto, lasaña. Todos son tus amigos. Somos tus amigos, Garfield. ¡Alejaos de mí! ¡Cómenos, Garfield! ¡Somos deliciosos! ¡Y engordados! ¡Somos tus amigos, Garfield! ¡No! ¡Tengo que perder peso! ¡Y engordados! ¡Somos tus amigos! ¡No, no, no! ¡Tengo que perder peso! ¡Tengo que perder peso! No sé qué hacer, Liz. No consigo que haga ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿John? ¿John? ¿Pasa algo malo? ¡Haré abdominales cuando acabe con el aeróbic! Te llamaré más tarde, Liz. Creo que tengo alucinaciones. Garfield, estoy impresionado. Seguro que ya has perdido dos kilos. ¡Será mejor que no me insultes! ¡Aún necesitas perder dos kilos! No lo entiendo. ¿Ya tenías que haber adelgazado? Está claro. Ya lo entiendo. Tenía que haber seleccionado gato corpulento. Y sin querer seleccioné periquito australiano. ¡Estás bien! De hecho, tal vez ni siquiera tenías que haber perdido dos kilos. Pero ¿no es bueno que hayas perdido dos kilos, Garfield? Garfield, ¿por qué estás tan furioso? ¡Garfield, déjame! ¡No me hagas daño! ¡Ayuda, ayuda! Debería ir tras él. Pero tengo cosas más importantes que hacer. A ver cuánto pesas, Jumbo. ¿Eres un elefante? ¡Necesitas perder peso! ¡Necesitas perder peso! Sí, sé que es cruel. Pero hay cosas en este mundo que no se pueden perdonar. Y obligarme a hacer ejercicio es una de ellas. El show de Garfield Las andanzas nocturnas de John ¡John! ¡Despierta, John! ¡Despierta antes de que des un paso en falso y termines aplastado como una tortilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! Imagino que os estaréis preguntando cómo se metió John en este lío. Os lo contaré, pero tendré que ser rápido. Bien. Últimamente, John tenía problemas para dormir. Lo intentó todo. ¡No! Acostarse en todo tipo de posiciones. Compró un libro sobre cómo dormir. Beba un vaso de leche tibia después de un baño caliente. Pero no funcionó porque John no terminó de beberse el baño caliente. Después decidió probar a contar ovejas. Pero no teníamos ovejas, así que hubo que improvisar. Una. Dos. Tres. Eso tampoco funcionó. Pero logró cansar a Odie. Por último, decidió ver la tele. ¿Se pasa la noche despierto? ¿No puede dormir? ¿Se levanta tan cansado que se duerme sobre el desayuno? Todo eso. Entonces venga a verme. Soy el doctor sonámbulo. Puedo hacer que duerma durante toda la noche con el poder de la hipnosis. Estoy tan desesperado por dormir bien que hasta estoy dispuesto a probar eso. John fue allí a la mañana siguiente. Pero se lo pensó dos veces. Lo cual son dos veces más de lo normal en John. No debí venir aquí, doctor sonámbulo. La gente con inteligencia superior no puede ser hipnotizada. No hay modo de que pueda hacer que... Cuando presione este botón, despertarás. Y hasta que lo presione de nuevo, creerás que eres una gallina. Mejor deténgalo antes de que ponga un huevo. Me duerma porque soy demasiado listo para ser hipnotizado. Creo que serías un excelente sujeto para mi ordenador. Es un ordenador hipnótico. ¿Hipno... qué? El ordenador hipnotrónico era un trasto que el doctor sonámbulo había inventado para programar a las personas a través de la hipnosis. Introduzco el código del patrón de comportamiento que quiero implantarle y quedará perfectamente programado. No me di cuenta, pero creo que mientras el doctor programaba a John, Odie se distrajo con una mosca. ¡John, Arrabate! Te quedarás profundamente dormido cada vez que escuches este sonido. Imagino que eso fue lo que pasó. John fue programado por accidente con el sonido del ladrido de Odie. Solo que entonces no lo supimos. Ahora lo probaré y haré que te duermas. Y para despertarle, únicamente hay que presionar el botón de nuevo. De verdad que creo que no funcione conmigo. Toma, gatito. Tú ponle a dormir con esto y luego despiértale cuando haya descansado lo suficiente. ¡Uf! Entendido. Y vigílale atentamente. De vez en cuando, rara vez, es posible que la gente hipnotizada camine cuando está dormida. Así que nos dirigimos a casa. Liz va a visitarnos. Va a dar un discurso en la Asociación de Veterinarios. ¡Uf! ¡Uf! Prometí ayudarle con su discurso. ¡Eh! ¡Ten cuidado! Supongo que tendría que haber sospechado que algo iba mal. Pero mi mente estaba en otra cosa. La comida. Verás, solo quiero que escuches el discurso que tengo que dar. Es un placer ayudarte. Este es un buen momento para comer. Y no porque existan malos momentos. Compañeros veterinarios. Es un honor estar con vosotros hoy. Cuando me pidieron que diera un discurso... ¡Oh, John! ¡John! ¿Estás escuchándome? Hasta la última palabra, Liz. Está bien. Cuando me pidieron que diera un discurso, me pregunté a mí misma qué es lo que haría así. Si mi discurso te parece tan aburrido como para dormirte, puedes seguir con tu siesta, John Arbuckle. ¡Adiós! ¡Liz! ¡Liz! Pensé que quería que oyera su discurso. Odi, ¿viste a dónde se fue Liz? John se quedó dormido tres veces durante la cena y seis mientras jugaba con la consola. Y él ni siquiera se enteró. Por fin llegó la hora de acostarse. Puedes probar ese cacharro si quieres, Garfield, pero no servirá de nada. No pueden hipnotizarme. Por un momento, pareció que John tenía razón. ¡Calla, Odi! Estoy tratando de que John se duerma. ¡Al fin ha funcionado! ¡Shh! ¡No lo despiertes! Pensamos que el problema se había terminado, pero en realidad solo comenzaba. Nos sentamos a ver la tele, pensando que John se dormiría rápido. Y así fue. Pero algo hizo que decidiese ir a dar un paseo. ¡Mmm! ¡Hasta luego, John! ¡Eh! ¡John! ¡Barrr! ¿Por dónde se fue? ¡Barrr! Otro pasajero que necesita cambio. Muy bien. ¡John es sonámbulo! Justo como ese doctor nos advirtió. Tenemos que despertarte. El problema fue que el autobús era más rápido que nosotros. recibimos el restro de nuestro amigo sonámbulo hasta la pizzería de Vito. ¿Ah? Debió salir por atrás. ¡Hay señal de él, Odie! ¡Ve a por ayuda! ¡Yo voy a tratar de despertarle! Y así fue como los dos terminamos aquí arriba. ¡El problema es que sigo presionando el botón y no se despierta! ¡Tiene que haber un modo de despertarle antes de que dé un paso en falso! ¡Odie! ¡Deja de ladrar! ¡Odie! ¡Ladra una vez más! Como estaba diciendo, no hay modo de hipnotizarme para dormir. Solo me quedaré acostado en la cama y... ¡No! ¡No quiero verlo! ¡Socorro! ¡Oh, qué dolor! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Ya no te quedarás dormido. Ahora regreso. Ya que estamos aquí, creo que le daré a John una nueva orden hipnótica. ¿Sabéis, chicos? He dormido como un lirón y me encuentro genial. Me parece que el insomnio ha desaparecido. ¡Genial! De hecho, me encuentro tan bien que no voy a hacerte las lasañas ahora, Garfield. Voy a dar un paseo. ¡Odi! ¡Ladra, por favor! Debo hacer lasaña. ¡Odi! ¡Debo hacer lasaña! ¡Debo hacer lasaña! ¡No! 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 ¡No!